Con ganas de tener tu propio departamento, la Inmobiliaria Urban House es tu opción perfecta. Nuestros departamentos cuentan con un sistema de seguridad avanzado. Sala comedor, cocina, lavandería, tres habitaciones y un baño exclusivo. Los departamentos miden 80 metros cuadrados y además nos ubicamos a tan solo unas cuadras de las principales universidades de la región. No pierdas esta oportunidad de tener un exclusivo departamento en una de las mejores zonas de Huancayo. ¡Te esperamos!